Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video de Counter Strike 2 Y hoy chicos y chicas vamos a descubrir las 10 skins más caras del videojuego Así que vamos al lío y a ver que nos cuenta aquí el compañero OVNI Os dejo su canal en la descripción, tranquilos traduciré si dice algún dato interesante Pero tengo ganas de verlo, a ver si han cambiado El Karamee Crimson Web Factory New Esta track es muy rara en Factory New Solo hay 49 en todo el mundo Con el pattern número 1 ¿Cuánto puede estar? 15.000, 20.000 Antes eran muy famosos, ahora no tanto Es muy difícil conseguir los Factory New, es una realidad Vale, el mejor de todos, ¿cuánto valdría compañero? 14.000 dólares Pensaba que iba a valer más, no os voy a negar Antes, es la skin más barata de este video Pero recuerdo que hace muchísimos años los Crimson Web La gente los buscaba como locos Era como igual un Crimson Web que un Blue Hem Y bueno, aquí tenemos un Mariposa, Zafiro, Star Trek, Factory New Personalmente, opinión, esto es totalmente mía No me gusta el Zafiro, Rubí y Esmeralda, el Star Trek A mí me pone nervioso O sea, prefiero mil veces un Normal, Factory New A un Star Trek 20.000 dólares Hostias, como han subido los Mariposas, ¿eh? Ok, número 8 Vale, es la gol a la vez La número 1 del mundo con el Fluad más bajo, ¿vale? Ok ¿Fue traído por Sparkles? Creo que la sacó él Por 50.000 dólares Y dice que debería valer unos 45.000 O sea, que aún no la ha vendido La ha puesto a 50.000 dólares Y bueno, estos Pues nada, estos guantes son En el Los El Tier 1 a saber A saber Yo voy a decir 60 Es que estos son los guantes más caros de todo el videojuego, ¿eh? 50.000 dólares Joder, a ver Son los más caros de lo que hay Son los primeros que salieron también Y la caja es carísima ¿Vale? Gugnir Factory New Y supongo que Hay muy poquitas skins de la Gugnir, tío Ahora es una barbaridad lo que vale ¿Vale? La número uno del mundo Por cuánto se vende 7.000 es la Factory New Supongo Por 100.000 dólares Os digo una cosa Yo te digo que se vende A 100.000 dólares esa skin Cuando pase el tiempo se vende Recordarlo Dicen que está entre 65.000 y 80.000 El pibe la puse a 100.000 Yo creo que la vende Recordar este vídeo Día 1 de diciembre de 2023 Cuando lo he grabado Y bueno, pues esta es la White Lotus Con las 4 Risonolo Que en las pegatinas solas Ya valen decenas de miles de euros 160.000 dólares Me lo creo Vendido en Buff En marzo de este año Es muy bonita, tío Es muy bonita La White Lotus Con esas pegatinas Le queda increíble Increíble Sí, sí, sí Y no es la más cara Como está diciendo ¿Quién le seguirá? Dragon Lore Blue Hems Ah, bueno Pues la Titanolo La Titanolo Es una pegatina más cara Que la Rison ¿Y por qué? Esta skin se vende Por tanto dinero Chicos y chicas Porque es una skin reciente Con esas pegatinas ¿Vale? Haul Con las 4 Whipower En Star Trek Factory A ver ¿Por cuánto se venderá esta? Las pegatinas Hacen más que la skin Ya lo adelanto En abril de 2023 Cuando estaba Toda la burbuja Petando, tío 200.000 215.000 Hostia puta, tío Es que las pegatinas Que valían Vale muchísimo, tío Y es verdad, tío Zipel hace Subastas Que no me sale Ese pibe Se dedica a hacer Subastas Chicos y chicas De las skins Más caras Del videojuego La gente se pica De la hostia En lugar de tú Poner un precio El pibe hace Que la gente Se pique Para sacar más Y bueno AK Blue Gem Pater número 1 4 titanolo Pues Otra barbaridad Va a ver 250 400.000 En 2023 Otra vez, tío El mismo Zipel, tío Qué barbaridad Y bueno Subvenir Factory New Ficha tuve una minimalware Si es que cada vez Que lo pienso Chat Podría tener Cientos de miles de euros Con ese skin Vale 150.000 Vale El top 2 Ah, vale El top 2 Ha tenido los stickers Quitados Por lo tanto Entonces La tercera Es la única Que tiene los stickers Que tiene 4 titan Dice que es el mayor flex De toda la historia Vale Y es a 430.000 dólares O sea Hay skis Que tienen menos Flat que esta Pero los retrasados Quitaron Los stickers La madre que lo parió Y ese es el más caro Vale Tiene el mejor pattern 387 Las probabilidades De conseguirlo Es Una En 371 millones Es tan difícil Ya sabía que era difícil Pero tanto En 2016 Se vendió A 100.000 Una 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 Ahora se ha vendido Por esa cantidad No ha sido vendido Ha rechazado Un millón y medio Y dice que Se comenta La gente Habla de que vale Dos millones Ha rechazado Un millón y medio A ese Ese tío Tiene que ser rico Y se la pela Lo trato como inversión O O es Mira lo que tengo Que puñetera La barbaridad Chicos Pues aquí acaba el vídeo La verdad Muy sorprendido Con el precio Algunas skins Algunas las conocía Más como las del principio Pero la del final Me ha parecido una locura Y vosotros Que arma os compraríais Si tuvieseis mucho dinero De las que han aparecido Decidmelo en los comentarios Y como siempre Espero de corazón Que os haya gustado el vídeo Y si ha sido así Rrrr Aventa al botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao Chao Chao